Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos, ya que depende de qué lugar nos están escuchando, ¿no? Recién estábamos conversando que hay personas de Chile, México, bueno, de nuestro país, de Córdoba, de Honduras, de Panamá, y pensaba qué paradoja, ¿no? Cómo esta pandemia que por un lado nos aísla, por el otro lado nos acerca a personas de lugares tan diferentes. Bueno, para las personas que no estuvieron en otros encuentros anteriores, les cuento brevemente que somos psicoanalistas, miembros de la Asociación Psicoanalítica de Abdeba, especialistas en niños y adolescentes, y Rosy Schenkel y yo, que soy Liliana Tecamanti, formamos actualmente parte de la Comisión Directiva de Abdeba, y Virginia Ungar actualmente es la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Va entrando gente de Uruguay también. Bien, este es nuestro séptimo encuentro de un ciclo en el que todos los viernes hemos organizado desde la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, y que hemos llamado SOS Todos en Casa. Y hoy vamos a tomar el tema de las relaciones de pareja en la situación de aislamiento ya en Buenos Aires desde hace casi 70 días. Vamos a tratar de reflexionar desde una mirada psicoanalítica acerca de cómo afecta el aislamiento en las parejas que se aislaron juntas, en las parejas que se aislaron de manera, de forma separada, y las exigencias de una organización familiar simultáneamente. Ya que se ha evidenciado, por lo menos en nuestro país, desde el comienzo de la cuarentena, un creciente aumento de la ansiedad, del consumo de alcohol, la medicación, y una disminución en las relaciones sexuales. Si bien algunas parejas han encontrado, es lo que vemos en las consultas, cierto equilibrio entre el compartir y la intimidad propia, la ansiedad, el miedo, la preocupación por el trabajo, o la preocupación por el no trabajo, y las exigencias familiares, han aumentado muchísimo y afectan negativamente al individuo. Así que bueno, un poco les cuento cómo vamos a trabajar. Virginia nos va a hacer una breve introducción para dar lugar luego a las preguntas o a los comentarios que ustedes quieran hacer en el chat que tenemos desplegado al costado en el Zoom. Y los que nos están viendo por Facebook, también pueden comentar por ahí que vamos a compartir sus preguntas en el chat. Tengan en cuenta que como hay bastantes inscritos, no vamos a poder probablemente recoger una por una todas las preguntas, vamos a tratar de retomar las temáticas, y las preguntas que queden afuera, en general, tratamos de retomarlas en encuentros sucesivos. Bueno, veo que todos tienen las cámaras apagadas, también les pedimos que los micrófonos estén apagados para poder tener un mejor sonido. Bueno, Virginia, ¿querés comenzar? Gracias Liliana. Es nada más que una breve introducción, porque vos ya contaste acerca de cuál es la finalidad de este encuentro, que es el séptimo. Solo para recordar que estos encuentros nacieron como parte de lo que ofrece la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, que ofrece en tiempos de la pandemia, ofrece también atención online, ofrece este espacio, y otros que los pueden encontrar en la página web, que son ofrecimientos gratuitos, donde no se pagan aranceles de ningún tipo, en el esfuerzo por tratar de hacer lo posible por ayudar en este tiempo, pues somos muy conscientes de que somos profesionales del campo de la salud mental, y algunos de nosotros tenemos el privilegio de poder seguir trabajando de manera remota, y entonces aportar todo lo que tenemos de nuestra experiencia, que incluso nuestra herramienta, que es el método psicoanalítico, puede ser usado también fuera del consultorio. Entonces fuimos teniendo, algunos de ellas han participado, distintos temas, pero todos con el SOS, SOS que es el símbolo del pedido de ayuda, estamos todos en casa, el primero fue el trabajo remoto, abordamos el tema de la escuela, abordamos el tema de la relación con los abuelos, y hoy llegamos al tema de la relación de pareja, que también se enfrenta al desafío de pasar por la gran prueba, que significa enfrentar juntos un peligro externo, como es un virus que se propaga tan rápidamente, pero también las consecuencias del aislamiento, que en nuestro país es un aislamiento obligatorio, es diferente en distintos grados el aislamiento de acuerdo a donde ustedes estén viviendo. Por supuesto que la pareja, que ya de por sí, enfrenta el desafío de construirse y construirse todo el tiempo, para decirlo de alguna manera, estar en pareja en sus diversos modos, porque la manera en que se arman las parejas en este momento es muy diferente a la de los tiempos en que nació el psicoanálisis, donde la configuración familiar era la familia monogámica, heterosexual, etc., donde además el padre tenía un rol central, el hombre, y la mujer estaba más dedicada a las tareas de cuidado, que eso todavía persiste en nuestra sociedad. En este momento las parejas se configuran de distintas maneras, de distintas formas, y eso lo reconocemos. Pero todas las parejas pasan la prueba del aislamiento, de convivir 24 horas por 7 días de la semana, de tener que enfrentar todo lo que hay que hacer, que es compartir las tareas de cuidado de hijos, de la casa, de llevar adelante las normas de higiene, de además, como ya lo hemos visto, tomar el rol de maestros ayudando a los hijos en las tareas, que son bastantes, teniendo también muchas de las parejas que ocuparse de los padres, que son grandes y necesitan ayuda. Entonces estos son, yo lo diría, Rosy creo que es de las tres la que más conoce sobre el tema, pero las parejas están sometidas a distintas situaciones de estrés, que hace que, bueno, estén frente a este desafío de, a ver, les diría surfear, no sé cómo, qué otra palabra usar, de atravesar y surfear. A mí me gusta la imagen del surfista que se enfrenta a una gran ola y tiene que aprender a navegarla para llegar lo más de pie posible a la orilla, ¿no? Esto es una prueba, no hay que dramatizar, pero somos conscientes, porque además los vivimos todos, nosotras no estamos aisladas de lo que les pasa a todos ustedes y a toda la sociedad. Y esperamos que ustedes nos planteen preguntas que nos hagan pensar sobre todo, que nos ayuden a pensar. Mientras aparecen las preguntas, Rosy, ¿quieres comentar algo? Bueno, creo que la introducción que hicieron entre las dos describe bastante la situación, ¿no es cierto? Pienso que en esta época, justamente por la convivencia 7x24, como decía Virginia, aumenta mucho la posibilidad de roces, se extrema la necesidad de la tolerancia, digamos, frente a las situaciones y la no reacción, es decir, se hace más complicado. Yo pensaba, ustedes vieron que algunas parejas que los dos trabajan juntos, porque comparten el trabajo, tienen mayor cantidad de horas de convivencia que el resto de las parejas, donde si los dos trabajan, vuelven a la casa una determinada hora y desde allí en adelante se comparten. Y muchas veces el compartir el trabajo, además de la convivencia, digamos, y todas las funciones que se tienen en la casa, aumenta mucho los conflictos en las parejas que tienen sus dificultades, ¿no? Pero en este momento todos estamos obligados a estar todo el tiempo en la casa y, como decía Virginia, lo hacemos porque, bueno, es la manera de colaborar, de cuidarnos, de colaborar y es lo que podemos hacer realmente por los otros y por nosotros mismos frente a esta situación tan difícil. entonces pienso que al estar tanto tiempo juntos y en las parejas en general hay roles establecidos, hay una complementariedad en los roles y una distribución que va armando durante la vida de convivencia las parejas y las familias. En este momento, frente a estos cambios, lo que haría falta es una flexibilidad, hace falta una flexibilidad grande en ese caso, porque muchas veces se invierte en las cuestiones y por ahí el marido no está trabajando y la mujer sí está trabajando porque el marido no puede continuar, pienso que alguna gente no puede continuar con su actividad por la cuestión de la pandemia porque es una actividad que no se puede realizar en esta situación. Entonces, implica un esfuerzo adaptativo tan grande porque, y cómo lograr esos cambios sin chocar demasiado, es decir, pudiendo como entender y hace falta una flexibilidad que es difícil de tener, además cuando uno está muy sometido al estrés propio de la situación general, ¿no es cierto? Bueno, mientras, bueno, todavía no van apareciendo preguntas, no, todavía no, pero en todo caso yo lo que un poco pensaba es que una pareja se va conformando a partir de una zona de encuentro con el otro, ¿no es cierto? Y en esa zona de encuentro, esta zona de encuentro, cabalga, creo, entre dos aspectos complementarios. Por un lado están los que los psicoanalistas llamamos una serie complementaria, que serían las historias, las vivencias, los intereses comunes, que son compartibles y que nos asemejan y nos reúnen, nos atraen a ese otro. Ahí es donde surge el enamoramiento inicial. Y en ese estado de fusión, ese estado de enamoramiento, sí vemos que los dos son uno, es la famosa media naranja, el otro es ni media naranja, es la ilusión, diría, de media naranja. Pero por el otro lado, complementariamente, existe una zona de intimidad con uno mismo, que es lo no compartido. Y lo no compartido es lo no compartible. Entonces, en realidad, la pareja no es la media naranja, son dos naranjas. dos naranjas que son semejantes, pero que son distintos. Entonces, esta, Janine Bouchet describe, me parece que ella describe, como que esta zona de lo no compartido, lo que no se conoce del otro, es lo que genera la curiosidad. El querer saber más por el otro, el sentir, el tener expectativas por conocer los aspectos desconocidos del otro, y que en realidad eso es lo que nos impulsa al diálogo, al acercamiento, al compartir, el estar con el otro. Entonces, yo creo que, pensando esto en la cuarentena, ¿no? Porque este estado de fusión, que compartimos todas las parejas, que convivimos, tenemos momentos de fusión, de decir, los dos van a decir lo mismo al mismo tiempo, cuando uno habla, el otro dice, yo ya sabía lo que ibas a decir, ¿no es cierto? Y que ese heredero de este enamoramiento inicial se exacerba en esta, como dicen, el 24 por ciento, el 24 por ciento, es decir, este 24 por ciento, el 24 por ciento, ¿no? Pero esta, esta, esta zona, este estado de fusión, es responsable de una cierta confusión, ¿no? La confusión de creer que yo sé todo sobre el otro, que yo conozco todo sobre el otro. Esto que decíamos recién antes de que el otro hable, yo ya sé lo que va a decir. A mí me pasó, y me recordaba un hecho muy gracioso que me pasó en mi pareja una vez, este, estábamos comiendo con unos amigos y, eh, mi marido le pide al mozo una aspirina porque le duele la cabeza. Viene el mozo con la aspirina, yo la recibo, abro la aspirina, todos pensando que bien, cómo le, le va a dar la aspirina al marido, tomo el vaso de agua y me tomo la aspirina. Se la dieron a reír todos y entonces dijimos, bueno, ahora espero que al otro le pase el dolor de cabeza, ¿no? Bueno, estos son momentos de fusión, sí que son normales en una pareja dada por la convivencia y a lo mejor pareja de muchos años, ¿no? pero esto es uno de los que Janine Puchet lo describe muy bien porque genera uno de los primeros malesentendidos en la pareja, ¿no? Es que yo conozco todo, yo sé todo del otro y esto mata la curiosidad, esto mata lo desconocido del otro lo transforma en conocido y entonces mata el diálogo y ahora en las consultas uno ve, ¿no? En este 24 por 7 que esta ilusión de saber todo sobre el otro se exacerba muchísimo más, ¿por qué? Porque ya hemos perdido en esta cuarentena momentos de intimidad, momentos de salir, de estar con otros, con amigos, de compartir nuestro trabajo con otras personas, volver a la pareja y traer algo nuevo, traer esto, lo nuevo que el otro no conoce, poder contarnos, poder dialogar, entonces la idea sería cómo generar espacios en este ambiente de cuarentena de diálogo, pero cuidando de no anular la diferencia, ¿no? De respetar la diferencia. Hoy Virginia comentó algo muy interesante que estuve escuchando en el webinar que hizo la IPA acerca de la alteridad, los vínculos con el otro y el COVID y Virginia hablaba que me gustó mucho de lo extranjero en cada uno, ¿no? Si uno no tolera lo diferente, si en lo extranjero en uno es muy difícil poder tolerar y acercarse a lo extranjero del otro. Bueno, esto es como para seguir comentando porque acá ya hay un comentario, un pedido de Bernadita Richie que dice, ¿podrían comentar sobre la dificultad de encontrarse estando tan juntos físicamente debido a la cuarentena? ¿Cómo las actividades diarias se hacen tantas que finalmente se va perdiendo un espacio de compartir y encontrarse? No sé si Rocio... Me gustaría comentar algo en relación a eso, ¿no? ¿Cuáles son las formas que en una pareja cada uno así como hablaba recién Liliana tan interesante la cuestión de la aceptación de las diferencias, ¿no es cierto? Que el otro es un otro que es distinto y que va a pensar las cosas a su manera, va a tener una idea de resolver los problemas de un modo determinado o va a hacer las tareas de una forma o va a barrer de una manera determinada en esta época y el otro le va a decir no, así no se hace, se empieza a llevar acá. Es decir, el tema de la aceptación de la diferencia de pensar que el otro es un otro que es distinto realmente es uno de los puntos que pueden evitar un poco los conflictos. ¿De qué manera uno siente que está con el otro? Porque cuando ahí dice encontrarse estando tan juntos físicamente durante la cuarentena pero cómo las actividades diarias son las que finalmente hacen que se pierda el espacio del compartir y encontrarse el modo de sentir que uno está con el otro el modo de la modalidad de apego que uno tiene la modalidad que uno tiene de sentirse que el otro lo quiere que está con uno es diferente en cada persona y eso en una pareja por ejemplo una pareja puede sentir que está juntos y por ahí está uno haciendo una cosa y otro otra y los dos están conformes con eso y saben que están juntos pero otras personas no sienten eso necesitan estar con el otro que el otro los mire o que los toque para sentir que están con el otro entonces la forma de estar juntos va a variar lo que importa es ver cómo cada pareja se encuentra no estoy hablando de lo general que es que hay poco tiempo hay poco espacio para la intimidad los espacios están también depende de las viviendas de las personas están invadidos no es cierto por los hijos por las tareas por el cansancio por las preocupaciones es decir es difícil encontrarse pero todo depende de qué forma tiene cada uno de encontrarse y eso en las parejas es muy importante poder explicitarlo poder hablar lo que cada uno pueda decir qué es lo que necesita del otro después se verá si se puede si no se puede y que escucha tiene cada uno frente a eso no sé qué piensan ustedes a mí me parece que esta pregunta vino muy bien y lo que ustedes trajeron antes Liliana y vos sobre el tema de la la ilusión de completud porque la completud es una ilusión la completud sería mortífera para una pareja esa es la manera lo fusional es como me parece que es una de las peores condiciones aunque haya momentos como vos decías eso es muy gracioso lo que contaste Liliana porque ya es como son momentos más graciosos porque es fundamental este tema de justamente el tema de aceptar las diferencias yo veo que en las parejas lo más difícil es una aceptación genuina porque uno puede decir sí sí acepto y me encanta que los pueblos distintos se atraen la media naranja el cómo era esa medalla que se partía y uno tiene el corazón el corazón partido claro es el corazón partido es el intento simbólico de como casi de entre años claro esa completud y las parejas en la actualidad todavía más tienen distintas maneras de configurarse están las parejas las que comparten una vivienda las que no comparten las que comparten unos días a la semana bueno hasta tenemos parejas del mismo género la configuración de una pareja es muy diferente a la época por eso decían que nació el psicoanálisis y me parece que también tenemos que saber que estamos hablando de estamos viviendo distintos niveles en todas las sociedades donde por supuesto que hay condiciones sociales donde se comparte un solo un solo cuarto una sola habitación entonces también es un arte poder encontrar los espacios de encuentro y también creo que son necesarios los momentos de desencuentro porque si no aspiramos a un ideal que no va a llegar y en esto puede desgastarse muchísimo una pareja esa es mi experiencia clínica y mi experiencia de vida también y claro esta pregunta de Milagros de Bernardita de Bernardita de Bernardita como encontrarse no creo que se cuando dice como encontrarse estando juntos físicamente ella me parece que está hablando como encontrarse emocionalmente si estamos todo el día todos juntos todo el tiempo entonces se puede dar pequeños gestos yo creo que no hay que esperar más que pequeñas situaciones que alivien el estrés y la tensión de lo que es ya llevar acá por lo menos 70 días prácticamente sin salir yo creo que no, no termina porque quería tomar esto con la otra pregunta la necesidad de un espacio de intimidad pero no solo para la pareja sino un espacio de intimidad personal que es lo que también digamos se pierde en esta situación porque uno por más que quiera mucho la persona que convivo el grupo que está conviviendo no quiere estar todo el tiempo juntos necesita estar un rato a solas o estar uno con uno mismo la posibilidad de replegarse que también es muy difícil entonces que se hace más difícil porque aunque uno lo quiera mucho tampoco es que quiere estar todo el tiempo sin embargo hay que estar todo el tiempo la familia en la casa quiero aportar perdóname algo de la experiencia clínica porque yo tengo pacientes en este momento que van al auto que la sesión la atiende la tienen en el garajo que tampoco salen o en una casa en la puerta si viven afuera en el auto porque quieren es como se hace una pequeña como capsulita ¿no es cierto? desde donde sienten que ese es el único lugar de intimidad que pueden tener con la analista claro perdón para la sesión se metió adentro una gran caja que encontró en la casa que debía ser de una heladera o de un aire acondicionado no sé y entonces se fabricó una cajita es simbólico porque estaba dentro del cuarto con la puerta cerrada pero eso se hizo como lo que antes era que no existen más las cabinas telefónicas y eso es una digamos como una simbolización un intento de simbolizar la necesidad de un espacio propio bueno de lo que estamos hablando es cómo combinar esta alternancia entre los espacios de intimidad y los espacios compartidos pero que vemos que hay un aspecto que no tiene que ver con la distancia porque desde la pregunta de Bernardita en donde ella dice ¿cómo encontrarse estando tan juntos físicamente? y la pregunta siguiente que es la otra mirada y es cómo encontrarse las parejas que han quedado separadas físicamente por la cuarentena y el cierre de fronteras cómo tolerar la incertidumbre de cuándo volverán a encontrarse cómo sostener este vínculo a distancia y yo creo que acá estamos hablando del vínculo es decir más allá de los espacios uno puede estar al lado del otro y estar separados y sentirse a miles kilómetros de distancia o puede estar a miles kilómetros de distancia y sentirse muy juntos cómo armar ese espacio de intimidad en esta dimensión intersubjetiva entre uno y el otro que va mucho más allá de los espacios físicos sabemos ¿no? que que a veces la distancia obstaculiza los encuentros y también sabemos que a veces la mucha cercanía puede obstaculizar el encuentro pero hay que tener en cuenta que va más allá ¿no? como decían encontrar formas ¿no? formas íntimas internas de comunicación con el otro y de eso creo que estamos hablando yo pienso que las personas perdón Lili que en relación a eso que la separación física tanto de las parejas como que han quedado que realmente es una privación muy muy grande el hecho de no poder estar compartiendo ¿no es cierto? que el otro día hablábamos con el tema de los abuelos el no poder estar con los nietos el no poder manifestar el cariño con contacto ¿no es cierto? con las personas que están fuera del ambiente donde uno trabaja es una privación realmente dolorosa y que no hay más que atravesarla que poder soportarla y que buscar los modos que uno tenga de poder seguir como decía Liliana recién lo del vínculo seguir vinculado seguir conectado del modo en que uno puede que no es el mejor ni el deseado pero bueno que es el único posible entonces encontrar a cada pareja su forma de estar juntos a pesar de no poder estar en el mismo espacio físico ¿no? es decir que puede estar a muchos kilómetros de distancia pero compartir una música compartir un libro compartir una charla compartir una experiencia ¿no? esto es lo que va armando el vínculo esto que decíamos estas zonas compartidas que pasan por la intimidad por la experiencia de cada uno por lo que el sentido que cada uno le da además al otro y a esa pareja ¿no? Hay algo ah perdón te quería agregar algo ya que Rosy trajiste lo del webinar de hoy al mediodía que es un seminario que organiza la IPA esta vez fue en español alguien preguntó y me parece interesante porque viene al caso acá esta pregunta de la distancia si por perder el contacto físico cercano con familiares o con una pareja se pierde el vínculo fue esa la pregunta es interesante porque el vínculo está compuesto no soy especialista yo pero les digo lo que pienso en el tema vincular pero el vínculo uno de los componentes es el encuentro la cercanía física la posibilidad del abrazo de la relación sexual en una pareja del sostén en una relación familiar el vínculo no está solamente determinado por esto digamos en todo caso este es uno de los factores en todo caso cambiará el vínculo pero no perdemos porque no vemos por ejemplo los que tenemos la edad los que estamos englobados en la edad de riesgo no vemos a nuestros familiares no vemos hijos nietos pero no sé no me parece que el vínculo se pierde cambia pierde algo de la cualidad pero el vínculo se sostiene de otra manera es por eso quería hablar esto de la distancia bueno acá Marcela Macarroni dice en estas épocas aparece el cambio de roles caso que uno de los dos trabaje y el otro no y los inconvenientes en esa adaptación o bien quién es el sostenedor anímico en la casa y quién se deja sostener creo que hay menor tolerancia por falta de espacios propios yo pienso que eso del sostenedor anímico es una cuestión que va a estar determinada por el estilo digamos de relación que tenga esa pareja habitualmente quién es si es que está distribuido de ese modo uno que se sostiene y el otro que deja de sostener creo que es una modalidad que las parejas ya traen y con esa modalidad funcionan en la actualidad también y tal vez se intensifique más la modalidad complementaria en ese sentido que cada uno tenga pero depende de cómo digamos de cómo es la relación entre esas dos personas va a continuar probablemente haciendo eso y si tiene que cambiar va a tener que haber una adaptación muy importante que puede llevar a un conflicto o a una crisis si es que de alguna manera tiene que haber un cambio en ese sentido no sé si me ocurre un ejemplo pero podría ser en lo económico que el proveedor habitualmente sea uno y que pase a ser el otro que los dos trabajen y que uno deje de proveer económicamente y que sostenga económicamente uno me parece que se refiere al sostén emocional pero pongo el ejemplo de lo económico como una de las formas digamos donde ese cambio seguramente va a exigir una adaptación muy grande en este momento lo que más se necesita es adaptación a la situación ¿no? Sí y creo que lo que vos decís de alguna manera tiene que ver con el comentario de Karina Germán que dice este es un momento que potencia los rasgos de cada uno esto con esta pregunta y lo que vos comentabas Rosy la realidad es que en esta cuarentena no va a parecer algo diferente muy diferente a como es el tipo de vínculo que hay en una pareja sí acá Karina dice potencia los rasgos de cada uno probablemente se exacerban en la relación a las mejor situaciones que antes pasaban desapercibidas o eran sutiles en este momento donde es cierto que la tolerancia el cansancio la exageración la falta de estímulos externos aumente ¿no? este la aumente la intolerancia y se dejen ver aspectos de cada uno que ya estaban anteriormente ¿no? los conflictos de pareja ¿no? los conflictos que de alguna los conflictos anteriores o ya superados ¿no? claro claro bueno acá Viviana Mont dice que la distancia social creo ha habilitado en muchos casos desarrollar la capacidad de tolerar la separación elaborar el extrañar y sentir que el sujeto puede imaginar al otro y desde ahí conectarse no sé si Virginia o Rossi querían comentar sí a mí me parece que tomando la pregunta de Karina Germán y esta de Viviana después hay otra que ya tiene que ver con el con con la erotización erogenización de serotizar va por otro camino pero podemos tomar a mí me vuelvo a recordar algo del del webinar de hoy porque el año pasado llegó me llegó a las manos así un libro que me 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 resultó interesantísimo y me hizo pensar un montón de Susana Malcorra que es una argentina que ustedes saben que tuvo estuvo en el fue canciller de la argentina por un periodo corto pero antes de eso ella tuvo como roles importantes es ingeniera esa electrónica en compañías y después fue la directora del programa alimentario de Naciones Unidas y cuenta que a ella le tocó dirigir el programa alimentario en un diciembre les quiero introducir esto me parece que ella viene de otro campo pero introduce algo muy interesante le tocó dirigir el programa alimentario era el fin de año y ella estaba había llegado no me acuerdo si era Roma o Madrid creo que era Roma y la gente como ella era la nueva dijeron bueno sos la nueva te quedas y nosotros nos vamos a festejar con nuestros familiares a nuestros países y a los pocos días se produce el tsunami ¿se acuerdan del tsunami? fue terrible terrible fue obligó a desplegar un programa de hacer llegar alimentos a lugares donde no se podía acceder por el agua por la destrucción helicóptero bueno ella dice que en los momentos de crisis esto es lo que yo creo que también es útil para el vínculo de pareja en los momentos de crisis lo que realmente tiene muchos valores la fidelidad con el sí mismo y los valores de uno pero a la vez la plasticidad para adecuarse a las nuevas circunstancias esta plasticidad me parece que es necesaria también en una pareja en una pareja o en cualquier tipo de vínculo a veces no se tiene cuando dice Karina que se potencian los rasgos es cierto que se potencian los rasgos ahora si hay algún espacio y un lugar donde un compañero puede ayudar al otro a encontrar momentos para aflojar el estrés volverse a encontrar consigo mismo flexibilizarse porque acá los rasgos de carácter como decían los rasgos son los rasgos de carácter se incrementan ¿no? y parece contradictorio el hecho de ser fiel a sí mismo y a la vez flexible pero son complementarios me pareció muy interesante bueno y ahora sí ah perdón si querías agregar algo Rosy no 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 estaba mirándola quería hacer un comentario de la de la la cuestión sexual que plantea alguien de la esa el exceso el exceso no 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 el exceso de convivencia de serogeniza de serogeniza yo pienso que una cosa que creo que puede ser muy útil para las parejas es no tener una evaluación a veces las parejas tienen una evaluación subjetiva negativa de la relación algo no funciona bien y piensan que está todo mal que esto realmente no funciona y me parece que es muy importante saber que cuando uno está con esa cuestión no está viendo totalmente la situación ni la relación en todos los aspectos de la relación entonces es importante no tomar ninguna decisión porque he visto en las consultas de este tiempo gente que por ahí está chocando mucho y dice bueno cuando termine la cuarentena después ahí también estadísticamente están comentando que el índice de separaciones no es cierto ha aumentado mucho y demás no tomar decisiones importantes en momentos de crisis porque uno está viendo parcialmente la realidad de la relación entonces creo que en ese sentido hay que ser muy constructivo no estoy hablando para nada de las situaciones ni de violencia ni de situaciones extremas sino situaciones de desavenencia situaciones de frustración situaciones de privación como puede ser en este caso de desinterés sexual que habrá que ver también cuál es no sé si es por el exceso de convivencia o por el cansancio bueno por el exceso de convivencia por el cansancio por las preocupaciones por lo económico por la falta de tiempo porque tenemos los chicos con nosotros porque no tenemos espacio porque cuando llegamos a la noche estamos muertos es decir pueden haber muchas situaciones no tomar decisiones importantes en este momento yo creo que en la vida uno muchas veces se ve obligado a enfrentar varias cosas simultáneamente pero cuando se puede elegir tomar de una variable por vez tomar de una por vez ahora qué importante eso que decís porque yo yo tengo muchas parejas de abogados se dio como que tengo de ese rubro y yo utilizo muchísimo la expresión no innovar en situaciones críticas como dicen los abogados no innovar porque no se puede como vos decías muy bien y escribías Rosy decidir en ese momento porque es un es una mirada muy parcial no es una puertita entre abierta pero uno no ve toda la habitación cuando estamos enojados cuando estamos enojados uno a los hijos los ama pero cuando lo querés matar porque te sacó lo querés matar lo querés matar no sentís que lo estás amando entonces no es una visión global y si uno puede si uno puede no quedarse pegado a esa situación es decir no melancolizarse con estos fracasos con estas intolerancias tiene entonces después la posibilidad de transformar el vínculo de salir de esa situación y transformarlo y no pensar que esto va a ser siempre así acá hay varias preguntas hay varias vamos a tomar algunas porque son las ocho menos cuartos son las ocho menos cuartos que nosotros estamos en el final de esto nos vamos a extender si a ustedes les parece unos minutitos más y vamos a bueno a participar que acá bueno acá hay una una persona María José que dice bueno muy interesante es la primera vez que me puedo unir podré conseguir las copias de los encuentros anteriores bueno para ver todos los encuentros anteriores ustedes pueden entrar a la página de la asociación psicoanalítica de buenos aires que es abdeva apdeva abdeva.org y ahí están grabados los encuentros y entrar no ahí no están grabados los encuentros están en el canal youtube en el canal youtube de la de la asociación de la asociación psicoanalítica de buenos aires ahí están grabados ahí están todos y en la página está toda la información de este los futuros encuentros y de las actividades que la asociación organiza perdón Lili puedo decir algo el canal de youtube tiene se llama si a distancia todo junto ese es el canal de youtube de abdeva ahí están subidos todos los encuentros anteriores y si no ustedes entran a youtube y ahí y ponen abdeva y ahí los manda también los redirecciona a ese a ese canal bueno y acá acá hay varias hay una pregunta arriba Lili de Juan Carlos Salvador que cuenta una experiencia diferente con una pareja que es la que está trabajando nos trae una mirada que la compartimos me pasó algo diferente en una pareja con la que estaba trabajando la situación de cuarentena los ayudó a poder analizar su crisis de pareja y tuvieron mejoras en su comunicación ya que se centraron en lo que estaba pasando eso me sorprendió es importante a mí me ha pasado también algo muy sorprendente y es que una pareja que estaba separada por la por la cuarentena se fueron se fueron a vivir juntos para estar juntos con los hijos para que los hijos entonces no tuvieran que estar y esa convivencia está resultando interesante bastante interesante y sorprendente así que también es importante estas otras miradas no siempre esto genera conflictos o situaciones de separaciones hay que estar atentos bueno acá dice Nadia Bello situaciones que antes se podían evitar saliendo a diferentes espacios por ejemplo y hoy frente a esta condición no se puede y hay que ver sí o sí no hay que verse hay que claro hay que ver hay que verse hay que verse no pueden hacer esas cosas esas salidas y demás sino que hay que verse sí o sí sí o sí claro hay que verse sí o sí estás obligado claro claro sí a ver compartimos esos últimos como para ir cerrando si quieren dice Karina dice que la sensibilidad y la exacerbación me parece que esa suma hace chispas Graciela esto es como algunos dicen cuando tenía todas las respuestas me cambiaron las preguntas sí el mundo está patas para arriba claro eso es así el mundo está cambiado y si tratamos de pensar y de vivir y de pensar con los códigos con que nos manejamos en una realidad que no es esta que es una realidad cambiada cambia la noción de tiempo el encierro trae sus efectos cambia la noción de tiempo cambian uno tiene expectativas que después se encuentra con situaciones sorprendentes por ejemplo doy un ejemplo tomando en cuenta las familias y las parejas esta resolución que permite salir a los niños acompañados del padre o la madre según el número documento en la ciudad de Buenos Aires nada más no en la provincia ha mostrado que muchos chicos no quisieron salir cosa que resulta sorprendente cuando se piensa que están esperando los chicos poder salir y correr hay chicos que no quisieron salir yo lo he visto esta semana en pacientes en hijos de pacientes con lo cual los niños que parece que están están con miedo también entonces uno me parece que se va encontrando con situaciones muy diferentes a las que espera uno pensaba que se produce la liberación de las salidas y muchas veces no fueron muy ni agradables ni la pasaron bien algunos nenes no querían salir todos los días en esta realidad diferente que estamos viendo porque es diferente nos encontramos con situaciones que nos sorprenden nos enseñan también en realidad el mundo estero estamos en aprendizaje porque no tenemos la verdad ninguna respuesta y por el momento es observar aprender pensar reflexionar y bueno el tiempo nos ayudará a ir teorizando aprendiendo sobre esto hay una pregunta interesante ahí Lili la de Marcela Macarrone un comentario ¿no? si querés querés decirla querés leerla dice esperen que me pongo los anteojos pero las parejas de convivientes que quieran separarse uy se me fue para arriba a ver cómo hago a ver querés que la leo pero las parejas alguien la está corregando las parejas de convivientes que quieran separarse y puedan hacerlo ahora ¿no estarían resguardando a la pareja para no desgastarla o significa que no pasaron la prueba de la convivencia? yo para eso no tengo respuesta no lo sé puede ser cualquiera de esas dos situaciones y además no creo que yo no creo que una decisión de ese tipo en este momento salvo que tomen decisiones importantes como alquilar una otra vivienda es decir si deciden separarse en ese momento transitoriamente se pueden volver a reunir y si se quieren continuar separando pueden hacerlo ahora ¿qué significa? no creo que no pasaron la prueba de la convivencia si una pareja está con mucho conflicto y los agarró la cuarentena es muy pero muy difícil la convivencia y creo que en eso me gusta la metáfora que usó Virginia al principio que yo no la había pensado como surfear sino que la había pensado como atravesar de una orilla a la otra un río en tormenta y tener que llegar al otro lado creo que lo que es importante es colaborar todos para poder llegar al otro lado y después podrán ver qué hacer pero imagínense que una separación también si hay chicos de por medio y demás durante la cuarentena complicaría las cosas me imagino yo que debe ser muy difícil ¿no? también si se están matando bueno vamos a ir ya son menos 10 pasadas terminando y creo que terminamos con comentarios tanto de Gabriela de la Cruz como de Francisca Pérez que justamente están comentando aspectos de desarrollo y de creatividad en 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 las familias en 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 las parejas con respecto a esta situación de aislamiento que no siempre la situación de aislamiento va a producir conflictos o quiebres sino que también podrían y pueden ser una oportunidad para transformarse y para transformar los vínculos desde la creatividad y desde la desde el desarrollo y la vitalidad ¿no? y bueno nos despedimos con hay creo que bueno hay bastantes agradecimientos de varias personas son menos 5 ¿quieren que que tomemos alguna otra? Virginia quería comentar algo pero no no pero que me parece que además de los agradecimientos también hay comentarios muy interesantes que no pudimos tomar pero vamos a retomar vuelvan a preguntarlo también nosotros guardamos las preguntas pero vuelvan a preguntarlo Gabriela de la Cruz tiene una situación de alguien que está atendiendo después hay otra de Francisca de una paciente que consultó por celos y que ahora están más tranquilos además de los agradecimientos me parece que que es interesante que lo vamos a volver a tomar como siempre hacemos nosotras tenemos acceso a todos los comentarios las preguntas y de ahí surge el tema para el viernes que viene esto se está prolongando y como sabemos que no tenemos idea de hasta cuándo vamos a seguir con los encuentros y vamos a a seguir discutiendo los temas que nos que nos convocan si en realidad ya los invitamos para el viernes que viene los títulos de los encuentros y los temas los vamos pensando de las preguntas y de las inquietudes de ustedes así que bueno en realidad muchas gracias a ustedes por por compartir por estar por los agradecimientos porque bueno eso es lo que nos estimula a seguir compartiendo estos espacios y armar estos encuentros solidarios ¿no? que que es la oportunidad que la que la pandemia nos ofrece sino creo que nunca hubiéramos imaginado organizar un programa es decir de los conflictos de las situaciones dramáticas bueno puede salir desarrollos y creativos pero muy 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 interesantes que nos benefician a todos así que muchísimas gracias a todos y nos despedimos hasta el viernes que viene a la misma hora nos vemos las camaritas Liliana te parece y nos saludamos y saludamos a todos claro ahí se van van encendiendo ah que bueno poder vernos ahora sí muy bueno nos vemos bueno muchísimas gracias por estar nos vemos el viernes que viene hasta el viernes hasta luego hasta luego adiós hasta luego